Creo que el contenido del programa es súper completo. Yo sé que la palabra del programa es liderazgo pero es mucho más que eso. Son temas súper variados y las dinámicas que se llevan a cabo, desde simulaciones hasta trabajo de cuerdas bajas, son muy variadas y te enseñan muchísimo sobre varios temas y sobre uno mismo. Creo que es una experiencia única estar ante profesores de tan alta calidad y pues que tienen conocimiento, experiencia y simplemente se nota el trato con los estudiantes, la preocupación que tienen por nosotros y lo inmersos que están en el programa que lo hace de tan alta calidad.